Con 1.075 años de cárcel, se dictó sentencia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento a 10 miembros de una banda delictiva dedicada al secuestro luego de un juicio oral realizado el pasado 3 de junio, en cuya carapetada investigación se les acusó de privar de la libertad a tres hombres en el municipio de Guadalupe desde el 2 de mayo de 2015. El trabajo desarrollado por las áreas de investigación, en coordinación con el Ministerio Público, permitió ofrecer al Tribunal de Enjuiciamiento las pruebas suficientes para que emitiera la condena en contra de los integrantes de esta banda de secuestradores detenidos en flagrancia. La información contenida en la respectiva carpeta de investigación permitió que tres jueces dictaran sentencia de 112 años y seis meses de privación de la libertad en contra de Edgar Alejandro y Martín, de 27 años de edad, José Roberto, de 26, Jorge Adrián, de 25, Martín, de 24 y Luis Fernando, de 21 años. En tanto, las cuatro mujeres involucradas, dijo el procurador, fueron sentenciadas cada una por al tribunal a 100 años de privación de libertad. Sobre el mismo caso, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por 100 años de privación de la libertad en contra de Carmen Juliana, de 30 años, Alma Cecilia, de 27, Laura, de 21 y Griselda, de 19 años. Toda la banda suma 1.075 años de cárcel. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.